Me baño mi carita en cremas y estoy un poquito roja porque me exfolié, pero ¿ya qué? Lo primero que vamos a hacer es peinar este cabello, mi amor, para arriba, para abajo, para un lado, hacia el otro y guácata me convierte en Tamara Morgan. Así vamos. Como base, estoy utilizando mucho la de Wet n Wild para diario porque me parece súper suavecita. Y me gusta difuminarla con brocha. Splash, mi amor, cha-cha-cha. El corrector que cambia tu vida por completo. Polvito, ta-ta-ta, ta-ta-ta, tu-tu-tu, pam-pam, pam-pam, pam-pam. El contorno de tu vida con hula de Benefit. Mis amigas de Benefit me regalaron este bro superstar que me encanta. Tiene todo lo necesario para hacerte las cejitas. Pero hoy me lo voy a hacer con este. Me gusta aplicar primero la pomadita y luego el polvo, dándole la formita a mi ceja. También para tener un toque más perfecto, mi amor, utilizo todo lo demás. Y este que es como una máscara como para pestañas, pero para cejas, que me encanta. Es la fija completamente. Ok, obvien que la brochita de rubor se me dañó, pero tengo más. Por aquí, tan-tan-tan, por aquí, tan-tan-tan. Colortito rosadito para los ojos porque estamos de diario, sencilla, tierna. Un poquito por acá, un poquito por allá y un poquito más allá. Por arriba, por abajo, por el lado, por el otro. Me gusta aplicar el glitter con el dedito porque siento que se aplica mucho mejor. Últimamente estoy utilizando mucho esta máscara de pestañas de Benefit. Por abajo, por arriba, hacia un lado o hacia el otro. Me delineo la boquita con este lápiz, pero también me la relleno, mi amor, porque Angelina, Jolie, Kylie y todas me voy a convertir. Y como toque final, obviamente, el highlighter. Y listo, mi amor, estamos completamente arreglados y perfectos para un día común y corriente. Fótico por aquí, fótico por allá y listo.